Suscríbete y activa las notificaciones de la campanita Únete al grupo de Steam Síguenos por Twitch, no uses Adblock aquí Compra tus juegos en nuestros enlaces a tiendas Tenemos donaciones en Patreon Hey, hola peña, ¿qué tal? Soy Peligro, Sik Sikis Semos peligrosos y estamos en Steep Cuánto tiempo, hijos de puta Sí, lo subí antes ya, lo subí antes Jugando con alguien por ahí Ir para atrás y ver vídeos de Steep Coño, hasta pensé en subir Solo Steep a mi canal por un tiempo Que si hubiera insistido, igual lo vería Gente, podría subir solo Steep Y Skater XR y Skater Y ya está No me molesta, son cosas que me gustan realmente X Games irrumpen En Alaska con un escenario totalmente nuevo Que incluye el evento de freestyle más importante Y la mayor pista de Slope Style Que se haya creado jamás Demuestra tu habilidades SDRC vale 15€, por 7 vale Pero coño, solo es un punto Cinemática Que va un poco bub, la verdad Cinemáticas de este tipo van un poco bub Se ven como a 15 FPS No es que vayan a 30, es que va a menos Ve una prueba guapa Una pista guapa Saltitos guapos Pero solo es esta, ¿no? Solo por una puta prueba A un DLC entero Se han pasado un poco Si sale barato, bien Yo es DLC que me compré Y siempre trae varias cosas No solo una Vale, vale, vale Espérate, ahora he entrado y ¿Qué va? Sigue siendo una Tranquilo ¿Qué hago con la puta? Ya me han timado Ahora Con el traje de sumo, loco A ver Mira el Half Es que son iguales, tío Son iguales, tío El Half Es lo que pasa Aquí es el de Dinosaurio, tío Ahí está Oh, que guapa la vista que he puesto, chaval Esto para la edición va de puta madre Porque hago lo mismo todo el rato No, vale, no me gusta Fuera Esquís Trineo Traje de alas Traje de alas propulsadas Snow Salto base Y ya está Creo que está lleno de ñorrati Ya, ¿no, Rubén? Creo que ya sé por qué no me ha dejado ni un mati ¿Por qué? Estás en una partida Estás en una... Ahora sí, pero antes no A ver si hago trucos diferentes Que para eso es muy repetitivo Uh, esta cámara mola, pero... Ahí, marcaíto Sencillo y marcaíto Yeah Ya está Línea de meta Toma, gordo He superado la prueba No sé lo que haya que hacer Pero era fácil Un entrenamiento simple y sencillo Hacer grins Usa RT para saltar sobre el raíl Esto era en el... Ahora yo en el GTXL digo Hostia, le faltan los grabs En el steep era Hostia, le faltan los... El grindar El grindar ¿Eh? Y ya se lo pusieron desde Alaska Y ahora ya está aquí también Voy a grindar Venga Que grindo y lo rompo Adiós ¿Dónde grinda, gordo? Me cago en la puta Esto no es A ver, por favor El control, tío, del tip Sí que es verdad que lo que es simulador Simulador no es Un poco raro Toma 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 Cuidado que nos vamos Para por aquí Oh my, que bien Ya está Si solo me están diciendo que grinde Pero yo es que me flipo Voy aquí a los curve borders Curve borders Ese lo ponemos en murador Y ahora lo veríamos curve El curve borders Luego los SSX Y luego este, hombre Esa la historia Un poco Buscando pareja en el juego Si en todos los lados Azalea Yo busco pareja en general Que rompo la tabla A mi que me den un abarto Donde estas buenas Uy, 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 uy Wow Wow, más 6.000 He superado la prueba Siguiente Esto me lo reviento yo En el directo Es que si no saltan No va para allá Ya está Esto es línea de meta Me parece que antes Me he ido a tomar por culo Ole, ole, ole Que gris más guapos hay aquí Venga, venga A ver, a ver, a ver Opa A ver, un bote, por favor Uh, uh Yeah, ho Toma, toma Aquí por donde voy, coño Aquí Y volteretaco Y toma Venga, vengale, vengale Uh, que mejorado Y todo con los años Uh Se ha visto bugueado eso, eh Eso se ha visto un poco Onda Este es el Onda Del Street Fighter Que ahora hace Snow No, pa' que frenas Pa' que frenas Pa' que te Me cago en la puta Visita la tienda del juego Para ver más información Que lo tengo todo Hijos de puta Y la ropa de los 90 Venía En el X Game Pass Es verdad Que a estas cinemáticas Le falta música Ya se la pondré yo El azar ha dicho Quiero verte con trineo Ha salido esto Dicen, no O Snow o Ski En los X Games Con trineo Verdad, pues no Ser espectador A ver, cinemática Aquí hay un ¿Ves? Aquí hay mucha gente online Son ocho Ocho personas Pero si fueran ocho tíos online Pues mejor Ya te estoy espectando No, goror No, sí Vamos Una repetición En es que, tío No lo veo pro Lo que hago No me veo pro Joder Eso es que salto en la mierda Salto y matasco, tío Esto no es normal Coño, venga Más limpio Gracias Nuevo seguidor Ahora te veo Doble backflip A trackdriver Eso es estilo De verdad No Que me doyos los huevos Cuidado Toma ahí Muy bien Rocketer ese que Completa la ronda Con un 360 elegante Es que me da Nada más que he caído al suelo Apreto ya el de saltar Y eso no va bien tampoco Switch a Cork Con un pequeño rocketer Vale, que me freno Muy bonito Lo suyo es a veces Saltar con el izquierdo A veces con el derecho Y sobre todo Se ha tardado Me he quedado frenao Muy frenao estoy Pero qué cojones, tío Tío, que le da a saltar Me voy a saltar Y se queda tonto Y no saltas What? Que ha sido eso Un maniado de enganchar Venga, hombre Todo vale Lo suyo es llevar aquí El multiplicador a tope, tío Sin caerte Vamos Es la cosa También puede cambiar Y hacer dos Grapadas diferentes En el aire Una Y dos Ahora Ahora Vamos 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 a tope Vamos Vamos 17.000 Mucho más que antes Creo No, he hecho menos Pero 11 Me duele la mierda Saludos 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 Necro Gracias por seguir Buenas 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 Vamos Juan L Fijaos en el impulso De ese despegue Mira que guapo 1700 Segundo Voy a quedar segundo dos veces Y se acabó Estoy complicando, coño Segundo Venga, va Sobre todo salta Y no te caigas Y puntos Ya está Vamos Yepa Yepa Cae bien 2000 A lo sencillo Y así es mejor Así se asegura el oro En el digger De los X Games Dame mi oro, colega Muy bien Muy bien Ceremonia de las medallas Guau, guau Que mareo, loco Contra programando Eurovisión No sé ni qué significa eso Contra programando Eurovisión Contra programando Que que La competencia, ¿no? Que aquí Vamos a ver Eurovisión ¿Entiendes esto ahora o qué? Vamos a ver Bueno, con un tercero me conformo Me está costando Porque estoy frío Yo ya te digo yo Que hacía una entrada por aquí Que daba como guay Churcando el viento Ok, claro Luego más humulento Vaya demostración de técnica Con un perfecto doble cork A Rocketer Lleva el 720 Al siguiente nivel Con un track driver Súper elegante Entra doble rodeo Entra doble rodeo Track driver Uf, uf, uf El gran doble rodeo Con track driver Nada, que me está dando hambre Cada vez que dice rodeo Me suena hamburguesa americana Tresco doble cork Con track driver Un doble rodeo A Rocketer Impecable Doble backflip A track driver Eso es estilo de verdad Vamos Que hay bien 1500 Bueno, supongo que será un bronce Cuesta, eh Tío Sé que había más variedad Creo, tío Uf Está bien, coño Había más variedad Me parece Línea de meta Bronce, tío Nada Soy el tío del bronce Me llaman Vámonos con el dinosaurio Empajeración mental Empajeración O si lo he hecho Se parece al de antes Pero no es igual ¿No? ¡Wow! Dinosaurio A ver Dinosaurio mola para gracia Pero no te enteras De los trucos que hace Es una locura Veo colas y cabezas Volando Me parece que es el mismo Que hemos hecho con el gordo Ahora mismo Antes Eh, sube No, no es igual ¿No? O si No tengo ni puta idea Si lo he hecho o no Ala, y me freno Gilipollas Es un normal En trineo Que el trineo Es una cosa Pero ¿Cómo voy a hacer esto en trineo Si te haces trucos? Anda, que yo también Colega ¿Pero qué dices? Es un normal ¿Por qué te dejan cogerte el trineo aquí? Estos de tontos El trineo es muy gilipollas Tío, la verdad es que no es rentable En una carrera A lo mejor No sé si llegas a hacer algo Pero Que me grindo algo Con el trineo ¿Sabes? Al igual Me voy a grindar Lo que son Los cojones Lo que es la parte del escroto Hacia adentro Hostia Que puedes hacer trucos Con el trineo Mira que grindo LOL LOL Pero es muy chunga Hombre, por favor Vaya mierda ¿Para qué te separas tan rápido? Paquito El muñeco de nieve Voy de espaldas Adiós ¿Pero por qué no? Tío Me cuesta hacer trucos Voltereta o algo ¡Opa! Hombre Medalla de oro voy, ¿no? Voy, voy Voy a por el oro Voy Voy, dame mi oro ¿Oro? ¿Llego? ¿40.000? No, me falta un poco, tío Pues no Pero plata sí ¡Epa! ¡No, tío! Ahí se ha roto las dos rodillas Y así, no El dinosaurio es para hacer free ride libre por ahí ¿Qué hace, tío? ¿En serio? ¿Y esto pilla velocidad para arriba? No, muy creíble ¡Ay, los huevos! Tío Salón dinosaurio en todos los cojones Tío, no me jodas No, pues venga Yo ¡Adiós! Y me ponen la pantalla que se ve como si estuviéramos jugando al mame, tío Porque es de los 90, ¿sabes? Me ponen aquí los CRT, ¿no? La... ¡Wow! No, tío No, tío Me estoy enfriando Estoy frío, estoy fatal Me ponen aquí las teles, ¿sabes? Con las líneas, tío De los 90 Pero qué mierda A los casetes, ¿no? Sí, a los VHS, tío Se ve toman Venga aquí El tío retro La voy ya, niga Esto atardeciendo Se ve muy bonito Pero lo veo poco Bien Esto está difícil, dice Por lo menos me hago mi bronce, ¿vale? Bueno, ¿difícil porque está lleno de cosas? ¿O por qué está difícil? ¡Oh, my! No, no La pista es la misma Es porque no sé Hay que hacer más trucos o algo Más puntos Voy a pegar un bote, tío ¡Que yo creo que hago más! ¿Sabes? ¡No! A veces ves Que vas dando una voltereta Y quieres hacer otra Pero mejor que no Porque te puede romper la puta nunca Por favor Esto no lo hace nadie, tío Solo yo en el mundo entero ¡Mira! ¡Toma! 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 Tío, ha hecho una variedad guapa, tío Venga ahí Vamos bien, hombre Vamos bien Ya tengo el bronce El bronce seguro A ver, yo puedo agregar comandos Pero no acciones Entonces puedo agregar el comando Pero que el comando te diga lo que llevo y tal Toma, que guapo Uy, ha sonado algo ahí como ¡Ah! Me dan Me dan Es que me dan el culo Han puesto gratis hasta el día 21, eh Y coño, eso juegan con la verdad ¡Uma! ¡Uma! Y empalmes buenos Hombre, este la dificultad del circuito Es un poco como está puesto Está todo torcido En máscaras Ya mismo en verano se va de vacaciones Porque Porque le da calor Pero tengo una máscara nueva, tío Me estoy esperando Para Para usarlo en roleplay, ¿no? Como siempre, ¿no? Como en el pop live Ahora sería en el roleplay del GTA Lo que pasa es que no me he metido todavía en un servidor del GTA Quiero a ver si sale un servidor de Rage O Estamos intentando montar uno Lo que salga antes Y porque en el servidor de Rage De GTA Cabe mucha más gente Como en el pop live 100, 200 Hasta 1000 Que de 1000 no hay, ¿no? Pero vamos, que no hay límite No como en el Faipe M Que 32, 64 yendo mal No me convence Venga, hombre Transfusión Eso es una transición del demonio Y aquí hago otra nueva Venga Las transiciones tienen que darme un extra muy importante Dios mío Hostia, tincho, macho Hoy nos juntamos todo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Tincho, ¿qué tal? Está pasando bastante gente, tío A verme ¿Por qué fin de semana? Adiós, tío Quiero pillar eso y no Y se queda todo No sé lo que suena, tío ¿Qué mierda está sonando? Venga Tres botes buenos No te caigas Vamos Y podremos Hacer al menos el bronce ¡Wow! Lol, 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 lol Bronce Sí que está difícil Solo lo que es la plata, tío Super chunga Con rampas y greens A tope Pues muy bonito, hombre Todo Oh, ya, niggas Eso no podía haber pillado, cabrón Uh, qué velocidad También a mayor velocidad Creo que más puntos te dan Con dos grindas Y esto Entonces A tope, güey Ya me he frenado Ya me he frenado Oh Oh Es que cuesta mucho la salida Hacer el truco 24.000 Falta nada y menos Venga Esto está hecho No Para habernos matado Toma ya Toma ya Cae bien Ya está Hecho 25.000 Pues otro bronce, tío Ya está Acrobacias fuera de pista Normal Natural style Si son acrobacias Snow Uh 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 Sí, tío Con hibe virgen por aquí en medio ¿Sabes? Esto es una valla No puedo hacer esto Me voy a quitar el retro, ¿no? Vamos aquí que lo vemos como granulado Y esto no es del juego En serio Ah Vamos a Superman Supergirl Esta es Supergirl Supergirl Uh Cuidado con los árboles Sobre todo Es que no podéis hacer mucha acrobacia aquí Con tantos putos árboles, ¿no? Toma Es la Supergirl de Alaska Por eso que va diferente Del Witherfest Es este tráfico también Holy shit Al menos que consiga mi bronce Ya, nigga Wow Hombre, estos saltitos Pero ya estamos Hostia No me jodas, tío El último salto Caigo encima de un árbol, tío Antes de tiempo, tío Si marco el saltar Antes de tiempo No hace ni voltereta Ni nada A ver, ahora No Oh No Me comí un árbol Asin 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 Oh yes Ahora sí No Lo vea, eh Tiene un buen culo la tía No me haya fijado Tiene hasta demasiado Tiene una culera ahí Que de esas Tiene culera, a ver Por si te caes Porque en realidad Cuando vas a hacer snow Acabas con el culo hecho polvo A ver, por lo menos las primeras veces A ver José Bronce me han dado Hostia La bajada libre que hay aquí Chavales Esta bajada de araja A tope Es especial Es lo bueno del juego Adiós Que tiene su bajada libre también Esto es demasiado lento, ¿vale? Un poquito más de velocidad Ay, que me lío con la primera persona Así, 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 así Ahí está, la cámara libre Unos momentos a primera persona Unos movimientos de cadera Unos momentos a primera persona O Massacre O Massacre A ver, si, tal Está todo guapo esto así Yeah, niega Venir Vete Los voy a hacer en el salto Los cambios de tiempo, así Anche Lista Me molaría poder irme a acercar, claro que puedo, coño. Buah, vaya piñal por más de 8. No me molesto, por lo menos lo que jure esto, no esperaré para verlo, de mis vueltas en cuento, me lo guardaré por si venís a la desfermeo, vamos a beberlo, lo que quieras conseguir. Oh, yeah, nooo, shit. A ver, quedaba algo más por aquí. Es que hay que hacerlo con suavidad esta edición, tío, si no hay que hacerlo como con Derika Tessen. Oh, yes. Wow. Oh, qué bueno. Qué guapa, qué guapa, qué guapa. Ah, tío, estaba pillando aquí mal el enfoque, joder, tío, tan bajo. Bueno. Uy, por nada. Haré un poco de remis con esto. No, no, que no veo, coño. Será subnormal. Buf, se ve bugueado ahí. La tabla es como que se mete dentro del metal, tío. Eso está un poco mal. Sí, sí, sí. Miradlo. Me estoy guiando lento, eh, losito. Pero es que luego esto así, lo edito un poquito. A ver, ¿hay más o no? Es que los grindaos, ¿ves? Se ven mal, tío. Porque se mete, se buguea con el metal. Con el tipo que lleva ya al juego eso no debería de pasar, eh. Se mete con el... Se fusiona, tío. Parece la nieve, ¿no? Que se hunde. La nieve vale que la tabla se hunda. Pero los metales no, loco. Allá hay un buque de Ubisoft. Me está grindando... Pero se hunde como si fuera nieve, tío, los metales, tío. Tiene un pequeño problema, eh. Hasta aquí el día de hoy. Dadle al like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista allá. Hasta el siguiente día. Comentar lo que sea ahí abajo y compartirlo hasta el infinito. Steve gratis hasta el 21 y luego, pues, para siempre. Está muy bien. ¿Qué dueño es esto? No veo nada. Ah, con el... Sí, que esto era esquís con... Bueno, esto te ayudará a probar algo diferente. Esquís con paracaídas, loco. Sí, sí, lo hice. Esto lo he hecho yo. Pero cuando desees volar, pilla un buen salto y planea hasta donde quieras. ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, planea, colega! ¡Deslízate y vuela! Pero si no corre nada esto. Con esto me quedé yo, sí. Aquí, con una de estas me quedé.